En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Luego de permanecer cerradas durante cinco días por deslaves y desplomes de puentes, este fin de semana fueron reabiertas a la circulación autopista siglo XXI y la carretera costera de Michoacán. La Federal y la siglo XXI, que es concesionada, y la carretera costera, ahí es donde está lo más fuerte y le digo, ya se abrieron. En entrevista, el delegado de la SCT en Michoacán, Alejandro Lambretón, informó que se habilitaron algunos tramos para reabrir la circulación vehicular de forma provisional, pero la reparación total podría requerir de hasta tres meses. El más grave, que es donde se partió ahí por el drenaje, alrededor de 25 metros, y eso, si se tuviera que hacer un puente, que eso lo sabremos el miércoles o jueves próximo, pues serían bastantes semanas, no sé, dos, tres meses, cuando menos, en que quede reparado totalmente. Los daños que dejó la tormenta tropical Manuel en carreteras de Michoacán superan los 80 millones de pesos, se espera que lleguen al estado recursos del Fonden para reparar la afectación. Podía aumentar porque no habíamos acabado de hacer la valoración en algunos lugares donde las condiciones de inundación o cosas parecidas no nos lo permitían, pero es de 80 millones hacia arriba. La SCT hará una evaluación total de la autopista siglo XXI, que sufrió más de 50 deslaves para garantizar la seguridad de los usuarios. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Gracias. Gracias.